Por lo tanto, nos vamos a la primera hoja y admitimos a don Víctor y la señora Francisca y entramos a la clase. Clase de participación y argumentación en democracia, terceros medios veinte y veintiuno, siendo las trece horas con nueve minutos, clase treinta y cuatro lunes veintinueve de noviembre. La actividad es que veamos los dos ejemplos de lo que podríamos considerar voces públicas, entendiendo que el concepto de voces públicas es un concepto que está trabajándose, no es un concepto acabado, no es un concepto exacto. Y se refiere eventualmente al poder mediático que tienen algunas personas, particularmente personas que son influyentes y que de alguna manera representan un grupo importante de otras personas. Y que les representan en sus pensamientos. Esas son las voces públicas. Acogiendo quizás lo que era el concepto de Vox Populi, que es la voz del pueblo. Entonces, como algunas personas no es que se la arroguen ese poder de decir yo soy un representante del pueblo. Pero a veces es cierto, hay personas que lo hacen, no con mala fe, pero lo hacen, digamos, en torno a lo que ellos van recogiendo como opinión colectiva. Y se arrogan el poder, cierto, de representar a esas personas. Llámese partidos políticos, por ejemplo. Bueno, que en los casos de los partidos políticos es un poco al raíz, cierto. Es la gente que se hace representar, que busca una representación política, cierto, de sus ideas en los ideales, en el ideario de los partidos que existen. Y si no, inventen un partido. Si se puede. No hay drama. Así puede usted también, quizás más adelante, formar su propio partido político con sus reglas y sus idearios, cierto, el que sea. Propósito, entonces, comprender el concepto de Vox Populi, que mediante la guía de trabajo, ¿qué vamos a hacer? Que básicamente es el esquema que les mostré recién. Aplicando, cierto, este objetivo de aprendizaje, el número seis, que tiene que ver con la evaluación crítica de argumentaciones. Ya lo saben, enfocándose en los alcances, la idea de la comunidad, la idea de pertinencia, la idea, cierto, de propósito que tienen estas voces públicas. Particularmente su legitimidad, porque aquí lo que más me importa, cierto, es qué tan legítimas son estas voces públicas. Pues si estas personas dicen representar grupos de grupos humanos, son de verdad representantes de esos grupos humanos. La gente que está detrás de estas personas se siente realmente emplazada, cierto, y también representada con respecto a estas personas. Pasa, cierto, que a veces uno discrepa de su político a propósito de cómo se dividió, cierto, dicotómicamente las siguientes votaciones por presidente. Tenemos por un lado, cierto, señor Boric, y por otro lado, señor Kass. Y si bien es cierto, Kass no representa a toda la derecha, es el candidato de la derecha. Y Boric, que no representa a toda la izquierda, es el candidato de izquierda. Incluso ahora ellos peleándose los votos del centro, literalmente, cierto. Entonces, esas personas que están en el centro, que no son pocas, estamos hablando de, por ejemplo, los que votaron por París y los que votaron por MEO, quizás, no sé, los que están indecisos, los que no fueron a votar también. ¿Dónde se sientan representados? ¿Por quién se sientan representados? Si hay dos candidatos como los que hay. Entiéndase, cierto, que estos dos candidatos son, a su vez, voces públicas. Y tenemos un problema de este tipo de, ¿cómo se llama?, de situación en la que estamos evaluando. Claro, eventualmente, cierto, eso es lo que está pasando en nuestro país. Y mucha gente no va a votar. Y por eso es que ganan unos u otros candidatos. Porque, lamentablemente, no toman esa persona, cierto, la responsabilidad también de decir, ¿quién me representa? No se informan, digamos, con respecto a los proyectos de gobierno. No se informan, cierto, con respecto a la formación de esas personas como políticos. Si tienen yaya o no tienen yaya, por ejemplo. Y créanlo, también, las personas que rodean a esos políticos, que muchas veces pueden ser amigos de ellos, pero enemigos de su propio proyecto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. También, informarse es lo fundamental. Tener todas las herramientas para votar bien informados. Y no siguiendo al piño, como se dice en lenguaje coloquial. En un breve flashback, vimos, cierto, el caso de este Chile que despierta y que despierta con rabia. Y con un poco de somnolesa se queda dormido de nuevo, parece. Pero bueno, esa es otra harina de otro quintal. Don Francisco, digo, se durmió de nuevo porque obviamente, cierto, se quieren cambios políticos, cierto, de fondo y todo el cuento, pero gana el candidato que representa todo lo que no se supone que no quiere la gente. O sea, como, ¿qué está pasando? No sé si el alquil, o será que la gente no sabe lo que quiere, también. Puede ser. Entonces, despertó con rabia nomás. Como cuando uno desperta con la maña, cierto, una cosa así. No sé qué me pasa, pero algo me pasa. Frente a eso, Mark Cross, más conocido como Don Francisco, animador, podríamos decir que es más que animador, él mismo lo dice en su propia autodefinición, que eres un mediador, cierto. Es un comunicador, que genera lazos de solidarios, entre otras cosas, cierto, porque está encabezando la teletónica. La última, dice él, cierto, que encabeza este año, entre otras causas, que sigue, cierto, justamente su persona. Una persona poderosa desde el punto de vista mediático, pero también poderosa desde el punto de vista económico. O sea, ha granjeado grandes cantidades, perdón, de dinero, a su ver, por los auspicios, por los convenios empresariales, por su sueldo en los programas que ha estado, cierto, encabezando, como producción, etcétera, etcétera. Perdón, perdón, perdón. Él, frente a esto, cierto, dice sentirse un poco, un poco como triste, frente a la situación que está habiendo, estamos hablando de hace dos años atrás, y hace un pronóstico, él, cierto, de lo que va a suceder. Él dice, cierto, en esta entrevista que vimos días después del estallido social, como el veintitantos de octubre, cierto, él dice, esto va, este estallido social va a desencadenar en un acuerdo. Y ese acuerdo no va a ser quizás el mejor acuerdo al que se puede aspirar, cierto, como un país, pero sin embargo va a tranquilizar un poco la situación y va a ser el pilar del que se va a construir, cierto, un nuevo Chile. Y ojalá que eso, cierto, sea definitivo, dice él. Y la Junta, literalmente, cierto, un par de meses después de esta opinión, se buscó un acuerdo, básicamente se desencadena todo esto en una nueva constitución, lo que estamos viendo, cierto, como proceso constituyente. Quizás la constitución que salga de aquí a un par de meses más no sea perfecta, sin embargo, cierto, vamos a tener que votar sí o no, aprobar o no, o desaprobar. Y eso va a ser también un nuevo paso, cierto, en relación a lo que queremos construir como país. Como sociedad. Y lo que hizo Mario Cruz, que parece más allá de su congoja, también un poco, cierto, tomándole la temperatura, valga la idea, cierto, tomándole la temperatura de lo que estaba pasando en nuestro país. Y lo que se supone que él espera de nuestro Chile, de nuestro Chile, digo, de la gente de Chile, de nosotros, sus ciudadanos. Bueno, vamos al meollo de la clase. Tenemos por un lado, cierto, a este señor que se llama Juan Manuel Santa Cruz de campaña, que fue nombrado por el presidente Piñera como director nacional del CENSE. El CENSE es el centro de especialización nacional, de capacitación laboral o algo así, que lo que busca, cierto, es básicamente dar herramientas nuevas tecnológicamente, académicamente, cierto, a los trabajadores para que tengan un mejor desempeño productivo. Ya, el CENSE es eso. Ya, y él dice, a propósito de, porque él, bueno, el CENSE está encargado de capacitar a la gente, en general, a los trabajadores, entonces, tiene que ver con el mundo laboral, con su capacidad de trabajo. Entonces, él se manda una declaración, a propósito de que tiene que ver con los abuelitos, dice él, director del CENSE defiende que adultos mayores trabajan por gusto. Publicado, publicado el veintiuno de febrero, cierto, del año dos mil veinte, o sea, un año atrás, un poco más. Juan Manuel Santa Cruz, esto es publicado en el desconcierto, pero dado como, como, como entrevista a otro, a otro medio que es, en este caso, veinticuatro horas, Televisión Nacional de Chile. Juan Manuel Santa Cruz, director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, argumentó que no solo, no son solamente las bajas pensiones lo que lleva a los adultos mayores a mantenerse en el mercado laboral, sino que lo hacen por gusto para sentirse realizados, ¿ya? Dice, no son solo, no son solamente las bajas pensiones, o sea, está dentro de las motivaciones de la gente mayor, basado, cierto, en la jubilación, de seguir trabajando, no solamente por un tema de pensiones bajas, sino también por un tema de gusto para sentirse realizados. Esas son sus declaraciones, ¿ya? Una serie de polémicas declaraciones se emitió el director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, ahí está, código sustentable, Juan Manuel Santa Cruz, que pertenece al partido político Evópolis, que es de derecha, en entrevista con veinticuatro horas. Esto porque Santa Cruz elaboró una argumentación en la que defendió que los adultos mayores no trabajan debido a lo precario de sus condiciones económicas, pensiones de miseria, ¿cierto? Derivadas de las bajas pensiones, sino que por gusto para sentirse realizados. Ahí ya se está empezando a sacar de contexto la expresión y tomando, ¿cierto?, solamente uno de los aspectos de la argumentación de Santa Cruz. Ojo con eso, no lo estoy defendiendo, pero nótese que el medio está manipulando un poco también, ¿cierto?, la polémica para que se transforme en polémica, obviamente. El director del Sense comenzó explicando que nunca habíamos trabajado con adultos mayores porque se entendía que una vez que una persona llegaba a la edad de jubilación, salía del mundo del trabajo. Dice, nunca hemos trabajado, ¿cierto?, en relación al código al Sense, que es capacitar a gente. Entonces, como ellos capacitan trabajadores, esos trabajadores nunca habían sido, según él, ¿cierto?, desde su perspectiva, nunca habían sido adultos mayores. Ahí tenemos un abuelito, ¿cierto?, a todo ritmo. En este momento, el periodista que lo estaba entrevistando lo interrumpe y le dice, pero, ¿y las bajas pensiones? En referencia a que dicho factor sería el que obliga, mayoritariamente, ¿cierto?, a los adultos mayores, valga la redundancia, a seguir trabajando más allá de la edad de jubilación. A lo que Santa Cruz responde, pero no solamente es por eso, déjeme dar vuelta a eso. Hay muchas, muchas veces pensamos en el adulto mayor como una, como la clásica categoría de viejito con las manos arrugadas, que no pueden hacer, que pueden hacer poco, pero resulta que estos tres millones de adultos mayores que tenemos en Chile, más del 85% de ellos se considera totalmente autovalente, tanto para desenvolverse en su vida personal como laboral, o sea que trabajan por gusto. Estaba dando una cifra alta, muy alta, 85% de tres millones de adultos mayores, aproximadamente, eso es más de dos millones y medio, ¿cierto?, de adultos mayores. Probablemente todos conocemos a algún abuelo que tiene más de 60 años y que, en realidad, no es ese viejito con bastón que muchas veces se muestra en la prensa y con quien caricaturizamos al adulto mayor, continuó Santa Cruz. Y por lo tanto, agrega al director de la entidad, del CENSE, muchos de ellos no solamente por un tema económico quieren trabajar, sino que también por gusto o porque de esa manera se sienten realizados. Puesto de otra manera, independientemente de la edad que tengas, a quien le gustaría quedarse en la casa todo el día sin hacer nada, concluye el señor Santa Cruz. Polémicas declaraciones, por supuesto, porque muchas personas, muchas personas, más del 85%, yo creo que al revés, el 85% de las personas trabajan principalmente, de adultos mayores estoy hablando, trabajan principalmente, ¿cierto?, porque sus pensiones no son muy buenas y tienen que pagar un montón de cosas. O sea, piensen que una persona promedio en Chile, y eso es lo que se estima, ¿cierto?, percibe como entre 150 y 200 mil pesos de pensión, si no, menos. Y dentro de los pagos, ¿cierto?, que tienen que hacer mensualmente están, por ejemplo, medicamentos, preferentemente porque los que adultos mayores consumen mayoritariamente son medicamentos. alimentación, muchas veces, ¿cierto?, transporte, aunque hay subsidios, ¿cierto?, para el adulto mayor, eso no significa que con esas 150 o 200 lucas les vaya a alcanzar. Entonces se ven forzados a salir a trabajar. Y nosotros vemos a muchos adultos mayores que deberían estar jubilados, ¿cierto?, y que no lo hacen porque, derechamente, no pueden hacerlo, por temas económicos, principalmente. ¿Quién no desearía tener una, después de haber, por la promesa, ¿cierto?, de la AFP, haber tenido una pensión más o menos decente y teniendo la casa pagada, teniendo los niños educados, ¿cierto?, vivir de la pensión y no hacer mucho, ¿cierto?, bajar algún hobby, salir a viajar, no sé, dedicarse a otra cosa. Pero no es así, en nuestra realidad, lamentablemente, es otra. Y parece que Don Santa Cruz está un poquito errado. Esa es mi apreciación. Se dan cuenta, ahí se genera una polémica. Porque él tiene una opinión, yo tengo otra. Y así ustedes también pueden construir su propia opinión. Y ver su propia realidad, a partir de su propia experiencia, más que de estudios, ¿cierto?, de casos. En particular, ver su propia experiencia, su casa. Si hay adultos mayores, esos adultos mayores están trabajando, y preguntarle, ¿cierto?, abuelito, abuelita, tío, abuelo, tía, abuela, ¿cierto?, ¿usted está trabajando por gusto o porque no le alcanza la pensión? A lo mejor ni siquiera hay que preguntarle porque se pueden hasta ofender. Pues la pregunta parece ser un poco así, ofensiva. Bueno, ese es un punto. Ahora, el tema, digamos, de Don Juan Manuel Santa Cruz es si este personaje representa al grupo que dice representar o que está designado para representar, que serían, ¿cierto?, la fuerza laboral, en este caso, ¿cierto?, los tres millones de adultos mayores que trabajan, o que están en situación de poder trabajar, hacer, esa es la pregunta, ¿ya?, si es una voz pública válida. Para allá va la cosa. Don José María Maza Sancho, doctor en astronomía, convención en astrofísica, es el siguiente expositor, podríamos decir, ¿cierto?, de su argumento. Él dice, no sé qué argumento tiene Baradit, pero creo que algo de fundamento tiene. ¿Ya? Ese es el titular de su argumentación. Fíjense en lo polémico que ella, lo que está diciendo. Baradit, se entiende, ¿cierto?, que, no sé si es Jorge Baradit, es un escritor chileno que es publicista, ¿cierto?, y que se ha lanzado al mercado literario, básicamente con versiones de la historia que son, según a su juicio, ¿cierto?, secretas. Cosas que la gente no sabe de, no sé, de Arturo Pratt, o de, no sé, Bernardo Hines, o de Gabriela Mistral, ¿cierto? Entonces, él cuenta como una anécdota bastante rica, ¿cierto?, en datos curiosos y qué sé yo. Y es como que apunta, es como un texto especializado, es un texto histórico, ¿cierto?, un relato histórico, pero especializado en más como farándula, ¿cierto?, como cahuina, así, una cosa así. Y a la gente le gusta, pues, y lee a Arturo, y de hecho ha sido premiado a propósito de las publicaciones que ha hecho. Bueno, él es Baradit, de él está hablando José Maza. Dice, Baradit tiene buena pluma, escribe bien, además cuestiona mitos históricos de la historia de Chile y te hace pensar. Asegura el científico reafirmando sus dichos sobre el autor chileno y el Quijote. Ah, claro, porque él dice, contrasta a Baradit con el Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, si sabe, los compara, dice, que básicamente sus dichos, ¿cierto?, habían sido que había que leer más a Baradit y olvidarse un poco, ¿cierto?, al Quijote en los planes y programas del colegio. Entonces, como yo, como profe de lenguaje, debería hacer listas de libros y las listas de libros deberíamos sacar a Quijote y poner a Baradit, por ejemplo, porque es lo que tenemos que leer hoy por hoy. Y cumple con lo que dice ahí Masa, escribe bien, cuestiona mitos históricos, ¿cierto?, no te hace pensar. Tres aspectos, ¿cierto?, que son como criteriosamente para poder considerarlo dentro de la lista de libros del año. De hecho, el próximo año vamos a leer a... Vamos a leer a Baradit. No, mentira. El astrónomo, ojo, no es profesor, o sea, es profesor, pero es de astronomía. Pero no es profesor de literatura. Entonces, quizás no sabe mucho en qué consisten los planes y programas. Por eso nosotros no hemos decidido, ¿cierto?, leer a Baradit en el colegio. Porque desde nuestra perspectiva, ¿cierto?, no cumple con lo que nosotros queremos como literatura que ustedes lean particularmente. El astrónomo, José Masa, es un crítico del sistema educativo chileno, sobre todo respecto de las mallas curriculares en educación básica y media. Fue en ese escenario en el que sus declaraciones sobre el plan lector causaron polémica, recomendando cambiar al Quijote, el Quijote, por los libros del chileno Jorge Baradit. Hoy vuelve a reafirmar sus dichos. O sea, él lo dijo, y como que podría darle tiempo, ¿cierto?, si en realidad la embarré y no debería haber dicho lo que dije. Todo lo contrario. Él dice, lo que dije está bien, y lo reafirma. Dice, creo que hay buena literatura y mala literatura, pero la mala literatura más la encuentro por la temática que por el trasfondo que ella tiene, que por la forma, dice. El Premio Nacional de Ciencias Exactas a El Dínamo, en medio del cual, ¿cierto?, se cuelga estas expresiones. Novelas como el Corintellado es una literatura que nunca iba a conducir a un premio Nobel. Claro, novelas de Corintellado son novelas rosas, así como de romances, de hombres, ¿cierto?, musculosos y mujeres atractivas, y relaciones media tormentos, así que sí, o sea, como teleseis. Pero hechas novelas. Pero no le hizo daño a nadie, dice esto, y le dio un hábito de lectura a mucha gente. O sea, mucha gente que no leía nada, por lo menos leía el Corintellado, y eso, muchas mujeres, preferentemente, ¿cierto?, en relación a los gustos de lectura. En ese sentido, dice, asegura que los niños y los jóvenes deberían leer lo que más les emociona. En vez de imponer los profesores, deberían proponer 10 libros y decir, lean lo que quieran, pero lean. Y, ojo, ahí van a salir, ¿cierto?, algunos chistocitos que van a decir, yo voy a leer el Condorito, por ejemplo. Y me ha pasado, ¿cierto?, cuando he dado ciertas lecturas como elección, o dar, ¿cierto?, como la elección que disarten sobre una obra, como se hace en Estados Unidos y en otros países, ¿cierto?, que los niños eligen una lectura de un nivel particular y eligen el más fácil, el más básico, ¿cierto?, Sapo y Cepo, por ejemplo. Por ejemplo. Y van a hacer eso, seguramente. Van a leer algún libro que sea como sencillito de analizar. En vez de imponer los profesores, deberían proponer 10 libros y decir, lean lo que quieran, pero lean. Cuando uno tiene 50 años, el Quijote es una obra maravillosa, pero cuando un cabro de 14 o 15 años, ¿cierto?, de ahora, parece que no es apropiado. Claro, según el astrónomo, unos alumnos de segundo o tercero medio van a ver al hombre de la mancha como un loco que confunde un molino de viento con un gigante, que busca vengar a su amada Dulcinea, que es una prostituta. O sea, un cabro que tiene un pensamiento concreto dirá, este viejo está chifrado por el Quijote y ese guatón que anda en burro, Sancho Panza, lo único que tiene es hambre y ganas de dormir. Si lo leen solo, yo creo que sí. O sea, tiene cierta razón. Yo discrepo, obviamente, porque generalmente los profes del lenguaje conducimos la lectura. Vamos, ¿cierto?, algunas pistas. Yo hago una clase especial justamente para ir conduciendo lo que se supone que es la interpretación de la obra de manera correcta, su valor. Y no los dejo solo, pues, o sea, no los digo ya, leo en el libro y ahí arrésquenselas como puedan. Bueno, en esa línea, y por último está la prueba, porque las preguntas no van a decir ¿qué hace el Sancho Panza? ¿Tiene hambre y quiere dormir? Preguntas que tiene, obviamente, con pensar, con evaluar, etcétera, etcétera. Bueno. En esa línea, José Massa vuelve a plantear su idea de proponer otro tipo de literatura en el plan de lectura. Como dije, que leyeran a Baraday, lo dije porque hace un rato es bastante simple de leer. Eso es verdad. Baraday tiene buena pluma, escribe bien. Eso no es verdad. Además, cuestiona mitos históricos de la historia de Chile y te hace pensar. Ojo que los cuestionamientos de los mitos históricos de Chile están en la literatura histórica de nuestro país, en el anecdotario, porque ¿de dónde nos va a sacar Baraday? No creo que él haya hecho una investigación histórica, porque no es historiador, es publicista. Entonces, ¿qué hace él? Recoge los comedillos, ¿cierto? De los libros de historia que sí existen y que están ahí a disposición, pero los transforma en un relato, transforma el relato, ¿cierto? En un relato más acomodado para la gente común y corriente. En un lenguaje más cercano, quizás. Entonces, eso lo hace como atractivo, entre comillas. Y eso es lo que... Pero no está descubriendo la pólvora, digamos. La pólvora ya existe, por así decirlo. Ok, después de leer a Baraday, quiero leer a Barros Arana, que son los historiadores de los que se nutre, ¿cierto Baraday? Francisco Encina, otro historiador, para ver si en realidad lo que me enseñaron a mí de historia era un invento o no. Entonces, yo creo que si los niños leen a Baraday, pueden leer de corrido y les va a quedar algo en la cabeza, indica el científico. Algo deformado, pero les va a quedar más se destaca de los pasajes que hablan sobre Ramón Freire, por ejemplo. Si él que sacó las tropas, si fue él el que sacó las tropas de Rancagua y no Bernardo O'Higgins, que tiene una estatua, sería una estafa histórica. Yo no sé qué argumentación tiene Baraday, pero creo que si dice algo de fundamento, algo que fundamento tiene. Ahora, Ramón Freire era un militar de gran envergadura y Carrera y O'Higgins no eran militares. Ramón Freire se los comía, pero a él la historia lo ignoró. O sea, estamos hablando de los libertadores y, claro, Freire no es tan relevante como Bernardo O'Higgins o como Carrera, ¿cierto? Pero se entiende que es por un tema político también, porque o sea, bajo O'Higgins y Carrera, que eran líderes natos, se valieron de Freire para poder hacer un poco de lo que a ellos les faltaba, que era justamente la parte militar. ¿Se entiende, cierto? De hecho, Freire tiene relevancia en monumentos, hay que ver estos monumentos a Freire, nombres de calles, ¿cierto? Generalmente para el norte se encuentran más calles que tienen su apellido. Pero bueno, si uno le propone a Marcel Prost o a Tomás Manonini, estamos hablando de libros que son calzones hasta para mí, porque tengo 40 años, lo que tiene que procesar es tanto que va a llegar a abortar la lectura. Tienes que darle en pequeñas dosis libros que intelectualmente no sea de ninguna complicación y luego darte cosas más complejas concluye más. Y eso se hace también para los chiquillos. O sea, nosotros no le podemos poner a Marcel Prost o a Tomás Manon, ¿cierto? En primero a medio, nos matamos. O sea, son libros que autores, perdón, de gran envergadura que ni siquiera, no sé si Prost están en los planes de lectura de enseñanza media, porque hay una base de autores, ¿cierto? De los que nosotros elegimos qué van a leer ustedes. O sea, no son libros que nosotros les impongamos, porque a mí me gustó. En el caso de Misery, por ejemplo, de Stephen King, está en la lista de libros que ustedes tienen que leer, porque trata temas que tienen que ver con el ámbito escolar, porque es un libro cierto atractivo también desde el punto de vista del lector, y está verdaderamente bien escrito, más bien, mucho mejor escrito que un libro, ¿cierto? de Jorge Varad. Ok, Y aquí nosotros tenemos que hacer este análisis que es, básicamente, voy a ponerlo para el otro lado, básicamente que puntuar la argumentación de estos dos personajes. Fíjense que, tanto en la claridad de la tesis, la relación soria que tienen los argumentos planteados, ambos tienen buen puntaje y aquí se supone que tenemos que otorgarle cuatro puntos, porque los argumentos cumplen totalmente los requisitos asociados a lo que se plantea. O sea, tiene una tesis, uno, ¿cierto? Él dice claramente los abuelitos trabajan porque les gusta trabajar. Y el otro dice, Varadit, es una lectura más recomendada que Quijote la Mancha porque es un libro más actualizado y a los cabros les gusta leer ese tipo de cosas. Lo dice, está claro, no hay dobles argumentos ni información así como un poco difusa, no, está ahí. Los dos usan movimientos argumentativos de manera sólida para sostener su tesis. Ahí discrepo, creo que ahí los dos argumentadores, tanto el señor Santa Cruz como el señor Massa no usan argumentos de peso. De hecho, Santa Cruz sin conocer la realidad porque podríamos decir que es una persona que ha tenido comodidades. Entonces, quizás sus papás, sus abuelos, a cierta edad se jubilaron y tenían un buen pasado, entonces decidieron no trabajar y a lo mejor sí, dijeron, ¿qué voy a hacer en la casa? Voy a estar aburrido, ya no estoy en la empresa, ¿cierto? Voy a hacer algo, ¿cierto? Voy a seguir trabajando como consultante, no sé, alguna cosa. Tener como un trabajito, ¿cierto? Para tener, redondear mi tiempo, más que nada. Y para ir, perdón, y Massa seguramente también tener una experiencia lectora que es desde el punto de vista literario porque él es astrónomo, entonces seguramente no le gusta mucho la literatura porque es matemático, porque es físico, que está en otra onda. Entonces seguramente dentro de la literatura que él encuentra como atractiva está para y ese nivel de lectura que él tiene no lo quiere como plasmar en también lo piensa, ¿cierto? El proyecta, si a mí siendo un viejo sabio y todo lo que es de Massa me ponen al Quijote de la Mancha no lo entiendo, imagina un cabro chico de catorce y quince años no lo va a pescar menos. Entonces dice lo que dice basándose en esos argumentos, o sea, perdón, basándose en esos fundamentos que son su propia experiencia quizás, no es muy sólido, ya, ahí le pondrían menos de dos puntos. Uso de conocimientos aceptables y sólidos para la argumentación, menos de dos puntos. Cantidad, variedad y pertinencia de la evidencia usadas en los argumentos, ahí está mucho menos de dos puntos porque ninguno de los dos presenta, aunque Santa Cruz dice el 85% de los 3 millones de abuelitos, ¿cierto?, trabaja porque quieren trabajar, no porque necesitan trabajar. señor, ¿dónde sacó esa información? Sea más concreto con respecto a esos datos, ¿cierto?, como aquí, por ejemplo, estoy viendo el tema de la positividad de exámenes a nivel nacional, ahí tenemos una cifra, tenemos un cuadro comparativo de cómo ha aumentado, ¿cierto?, frente a los nuevos casos, dicen la cantidad fallecida, o sea, hay una estadística, hay datos duros ahí, y ellos pueden decir, a propósito, estamos mejor, estamos peor, ¿cierto?, porque tienen un antecedente matemático que los respalda. El señor, el señor Santa Cruz, claro, tiene esos números, pero no, no, no son esos números quizás un reflejo fiel de lo que está pasando en nuestro país. O sea, 85% del abuelo, ¿dónde? ¿En el barrio alto? ¿En el barrio bajo? ¿En las regiones? Eso no está muy preciso. Masa, obviamente, su conocimiento, ¿cierto?, su cantidad, tanto como la variedad y la pertenencia de la evidencia, tampoco es muy buena, porque él compara a Varadit y a Quijote. O sea, entre los dos libros, si yo le presento a ustedes tres horas medios, ¿cierto?, Varadit y a Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha es Varadit en cantidad de páginas. El Quijote de la Mancha con un lenguaje súper antiguo de castellano, una forma antiguo de castellano enrevesado, ¿cierto?, en términos, muchas palabras que son necesariamente buscables, leíbles con el diccionario o con alguien que te explique cosas. Varadit con un lenguaje, ¿cierto?, mucho más coloquial, mucho más cercano a ustedes en tiempo y en espacio, porque es chileno. no hay por dónde caerse, o sea, ustedes van a decantarse, ¿cierto?, quizás por lo más simple que sería la cantidad de páginas. Lo van a analizar en el otro aspecto que tiene que ver con lo lingüístico. Claro, y porque además son cagüines de la historia de Chile, se supone, y el otro, Quijote de la Mancha, es como una abuela. incluso tiene como un matiz un poco más filosófico, más que ser una novela de un viejo chiflado, sobre un viejo chiflado. Entonces, claro, en ese sentido tiene razón el señor Massa, pero, 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 omite un importante pero, que es que no hay necesariamente solo Quijotes en los primeros lectores de la enseñanza media, hay Stephen King también, ¿cierto? Hay, ¿qué vimos? Gemma Gess, hay, bueno, hay una serie, una montonera de autores literarios que, que son de una variedad de estilos para todos los gustos. Por eso nosotros tratamos de hacer un variopinto de obras literarias que, que pueden dar o no, ¿cierto? un enclavo con respecto a lo que a ustedes les gusta, por ejemplo, cuando leímos a John Green, o sea, está dentro de los planes del programa, no que nosotros lo hayamos inventado, o porque John Green no esté pagando lucas porque, para que ustedes lean sus libros, o sea, no, ojalá, pasa el dato, ¿cierto? No, pero, en serio, o sea, no, no hay, no hay, no hay interés más allá, ¿cierto? de la diversificación de obras literarias para que leamos clásicos y también nuevos clásicos. Esa es la idea, ¿cierto? Fundamentalmente de los planes de lectores. O sea, el señor Massa desconoce ese aspecto de cómo se gestan, ¿cierto? los planes de lectores. Porque no es profe. de lenguaje. Perdón. No sé, sus argumentos son ahí malos. Solidez y claridad de los posicionamientos frente al tema, bueno, los dos tienen cierta solidez por lo que representan, pero esa solidez se va disolviendo poco a poco en cuanto a que representan de repente más intereses económicos en el caso de Santa Cruz porque está detrás del gobierno y las propuestas del gobierno siempre están relacionadas con respecto a mejorar la productividad fundamentalmente este gobierno. En el caso de Massa, ¿cierto? También su punto de vista decae un poco, ¿cierto? Porque siendo profesor no es profesor de lenguaje, profesor de astronomía, de ámbito universitario, no de media ni básica. Entonces, como que desconoce un poco la realidad a la que se está refiriendo. Y ahí, bueno, las estrategias discursivas son efectivas porque son polémicas. O sea, generan contra-argumentación. ¿Hay fuerza argumentativa? Claro, porque son barrabasas, ¿cierto? las que dicen y obviamente uno tiene que sentirse un poco, por lo menos, cierto, indignado con respecto a lo que están diciendo. Por lo menos a mí me pasa todo eso de que ninguno de los dos pensamientos como voces públicas me representan. Y finalmente, ¿cierto? Es eso lo que decae. Y fíjense que sumando los puntos que le hemos dado a los dos viejujos, sus argumentos son malos. O sea, en cuenta, lo único que se haga claro es que tiene una tesis con cierta claridad, pero todo lo demás se va a pique porque no son buenos argumentos. Finalmente. Entonces, esos tipos de tareas son las que tienen que ir haciendo ustedes y tomar como conclusión si un argumento es de buena o de mala calidad basándose en elementos concretos que son visibles y que son medibles, cuantificables o cualificables. ¿Ya? En el epílogo de la clase, voy a ir cerrando porque estamos justo en la hora. lo que aprendimos hoy día es que todo acto argumentativa, toda acción argumentativa tiene reacciones. Cuando hablamos de polémica, fundamentalmente nos referimos a eso. O sea, que un argumento está hecho no solamente para poder decir lo que una persona piensa, punto de vista, sino también contrastar ese pensamiento, ese punto de vista con los otros en la realidad. Y José Maza chocó, de hecho, yo escucho un podcast en donde se hicieron de las palabras de José Maza y dijeron ¿cómo van a leer a Varadit? Siendo Varadit un autor no literario. No es un autor literario, es un periodista, ni siquiera periodista, porque tampoco es periodista. Ojo, es publicista. O sea, el tipo no tiene la expertise de una persona que sabe escribir o que debe saber escribir como periodista, ¿cierto? Menos como un autor literario que no ha tenido cierto sobre este ejercicio. Lo único que hizo fue simplificar datos históricos anecdóticos y tomarlos como un descubrimiento de él, arrogándose, ¿cierto? Estas historias secretas. Claro, que no son secretas porque siempre han estado ahí. Son secretas para la gente comunicable que no lee libros de historia, lamentablemente, pero siempre han estado ahí. De hecho, muchas de esas cosas, no por ser muy arrogantes, pero he tenido buenos profes de historia y colegas de historia también con los que he tenido este tipo de conversaciones de datos históricos, anécdotas históricas y se saben, o sea, ¿cuál es la novedad? De hecho, han hecho hasta series de televisión basándose en esa anécdota histórica. De qué estamos hablando. Bueno, y en el caso de Masa, bueno, yo admiro mucho su trabajo como astrónomo, pero lamentablemente no me representa como un profe de lenguaje. No puede meterse en mi área de conocimiento porque no cacha, no sabe. Por último, está opinando de algo que desconoce. Quizás le falta interiorizarse también con respecto a ese trabajo particular que hacemos nosotros los profes de lenguaje particularmente. Entonces, ahí tenemos que ver si estas personas, estos debates representados por estas voces públicas son representativas, no son representativas, enriquecen la discusión, no la enriquecen, qué sé yo, todo lo que tenga que ver esencialmente con la evaluación de los argumentos. ¿Ya? Interesante. Fecha nueva para el próximo control vector porque estuvimos viendo, analizando el calendario de pruebas y para no chocar con nadie, particularmente con la profe de biología, tuvimos que hacer una evaluación de cómo nosotros somos más flexibles, somos más tolerantes, ¿cierto? Y también porque estas pruebas necesitan de tiempo, de maduración, la lectura, digamos, la cambiamos para el 13 de diciembre, que va a ser lunes, 13 de diciembre, ¿ya? Si no me equivoco. O sea, les quedan vamos a 29, ¿cierto? O sea, una o dos, dos semanas para que lean, ¿cierto? Carrie de Stephen King. Yo no he encontrado la película, por lo menos en las plataformas que están en nuestro país, no está Carrie, pero me imagino que la pueden ver por ahí, piratamente, ¿cierto? Yo recomiendo que lean el libro primero y después hagan el ejercicio de ver la película La Diva, ¿cierto? Hoy está la versión más moderna y protagonizada por Chloe o Clue, Clue, Chloe, Grace Moretz, ¿cierto? Que es una buena actriz. Sí, pero evidentemente como dice Francisca es mucho, mucho, mucho mejor el libro. Tiene muchos detalles que te van envolviendo en lo que está pasando y como que fuera parte del colegio y parte de lo que a lo mejor te puedes hasta sentir un poco culpable de lo que sucede allí. Besos por chiquilines lindos y preciosos, cuídense mucho, nos vemos en clase mañana en el tercero medio A y el miércoles con el tercero medio B. Que estén bien, yo los dejo hasta aquí, voy a ver a mi Mishi que me estaba pidiendo cierto auxilio, seguramente anda por ahí de nuevo media perdida. Cuídense mucho, que estén bien, un abrazo grande, chau. Chau, profe.